¡Baaaaaaaaaaaaa!!! ¡Ey! 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 ¡Ajá! Hay bailes y los dentos que les gusta todo el mundo Quiero bailar bien que es corte y la que está todo el mundo Los chacos de batalla, los chacos bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todo quiere bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Y que te va a distraer. El baile de perrito El baile de perrito El baile de perrito El baile de perrito Todos quieren bailar El baile de perrito 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 Que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi, haces en los flores con transformo En el ritmo de tu cantor Que se baila, que te baila en el pecho Que lo bailes de lado Que lo bailes mamá Que lo bailes tu mamá Que lo bailes somos Pides más, porque todo se está Por lo tanto, no bailes la tepa Y lo bailas bella, señorita Y no es por ti, no baila linda Que son fiestas, no son la niña Que baila en el pecho Que lo bailes de lado Que lo bailes bajado Que lo bailes tu mamá Que lo bailes como un pide más Porque todo se está Por lo tanto, no bailes el pecho ¡Bravo! 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 ¡Bravo!